Yo no conozco un jugador coletivero. Bueno, yo soy. Por ahí si ustedes no conocían, acá están hablando conmigo. ¡Dale, carajo! ¡No se nos escapa! ¡Dale! El estilo de juego se adapta un poco a lo que es la cancha. Entonces quizás de primera no le da, ¿viste? Y la tenés que frenar antes. El delantero tenía una pelota y pateaba y salía con la piedra, salía la pelota, la piedra. El otro fútbol es una película que busca centrarse un poco quizás en el fútbol este que está un poco olvidado, ¿no? De las ligas menores de AFA y del fútbol amateur, por ahí, o con ese espíritu amateur de las ligas del interior del país, donde por ahí no es importante o no es tan importante el resultado deportivo, sino la función social que cumplen estos clubes y cómo por ahí un pequeño pueblo se nuclea alrededor de la única cancha que hay en la ciudad o en el pueblo y concurren ahí el fin de semana para estar con su familia, sus amigos. Entonces es un poco mostrar la vida de esta gente y ver más allá del rectángulo de juego. A mí no me interesó contar los goles, lo que pasa en las jugadas, sino justamente todo lo que hay alrededor de este fútbol del ascenso, que es tan rico a lo largo de todo el país. Hay como más de 3.500 equipos, creo, en toda Argentina. Me parecía que como el espíritu este amateur que encontré que tenían los jugadores no existía, pero estaba completamente descreído. Y de hecho mi hipótesis principal fue ir a buscar, bueno, como este fútbol amateur ya se perdió hasta en el fútbol del ascenso, como qué nos queda en realidad. Y cuando empecé a viajar por todo el país me di cuenta que no, que estaba equivocado y que tuve que abrirme a lo que me contaban porque realmente vos vas a un montón de lugares y que acá uno está acostumbrado a que el jugador le paga o algo, pero que un jugador tenga que pagar la cuota de un club para jugar un torneo oficial de AFA no se ve. Entonces la verdad que eso fue lo que más me sorprendió. No recibimos ningún tipo de ayuda, ya sea del gobierno municipal, provincial o nacional, ¿no es cierto? O sea que acá lo que prevalece es el esfuerzo. El gran apoyo que nos dio la municipalidad en ponernos una cancha de césped sintético que fue el boom y lo otro que tenemos, la ventaja que tenemos nosotros que también es la iluminación artificial, que es algo que se complementó con todo el apoyo que nos dio la municipalidad. Por ejemplo, el hilo conductor de la película es la diferencia entre el fútbol de Ushuaia y la Quiaca. No es que una ciudad ni mejor ni peor, por ahí más rico ni más pobre que el otro, pero son realmente diferentes porque uno por ahí en Ushuaia tiene un poquito de apoyo municipal, pudieron hacer una canchita de césped sintético con luz artificial para poder jugar de noche por ahí, y en la Quiaca, como no tienen ningún apoyo ni del fútbol ni de la parte municipal, es plata que ponen los dirigentes y los jugadores, entre todos juntos tienen una cancha que es de tierra, la pelota pica para cualquier lado, pero igual siguen jugando. Y eso como para tomar los dos puntos extremos, pero eso te marca que en cada parte del país son muy diferentes los recursos que tienen los clubes. Mi cámara siempre arranca donde termina la cámara del multimedia, por así decirlo. Entonces todo lo que vos no viste en la tele, te lo trato de mostrar yo. O sea, por ejemplo, si encuadro una tribuna, no me quedo con la hinchada, sino con un nenito que está subido arriba del alambrado, o si meterme en un árbitro, con un vestuario de un árbitro, ver como un árbitro de la primera C tiene que borrar las tarjetas para reutilizarlas, para no gastar plata. Entonces cosas que, como la idea de toda la peli es demostrarte lo que no viste o lo que viste poco en realidad en otro lado. ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, campeón! Gracias.